Organismos internacionales entregan reconocimiento a la cooperativa Tuntaki. Tras un proceso realizado por el Comité Evaluador compuesto por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Embajada de Canadá en Ecuador y organizaciones externas de la cooperación internacional con una posición imparcial, la Cooperativa de Ahoro y Crédito a Tuntaki Limitada recibió el reconocimiento sello empresa inclusiva. Ante esta valoración, el principal de la institución cooperativista expresó su beneplácito por haber sido tomados en cuenta y por concederles tan alta identificación, a la vez que expresó que eso ratifica que las gestiones, proyectos y actividades que la Caja Fuerte del Ecuador realiza, tienen buen norte y están influenciando de manera positiva en la ciudadanía. Este es un reconocimiento que nos llena de orgullo, ya que la cooperativa empezó hace tres años con un propósito, que es el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros grupos de interés, agregando valor de manera sostenible. Y qué importante que nosotros no nos hayamos quedado únicamente en palabras, sino que lo estemos nosotros esto transmitiendo hacia toda la ciudadanía en hechos. Entonces este reconocimiento es algo tan importante porque nos están indicando que el camino, que lo que nosotros, los hechos que estamos haciendo van por buen paso. En ese sentido, para la cooperativa tributaria que realmente ha sido un orgullo recibir este reconocimiento y nos sentimos halagados y con un compromiso de poder seguir adelante. Ser una empresa inclusiva significa que la institución brinda un trato igualitario a todos sus públicos externos e internos. Es decir, que la atención es igual de personalizada, especializada y amable a cualquier individuo en igualdad de condiciones y oportunidades, sin importar su género, raza, clase socioeconómica, edad, religión u orientación sexual. El objetivo de este tipo de iniciativas es replicar las experiencias de las empresas que sean tomadas como ejemplo de gestión para otras entidades financieras, como es el caso de la Atuntaki, y que estas prácticas de responsabilidad social vayan transformando las condiciones sociales y económicas de la población, principios alineados al cooperativismo. Tratar de sensibilizar a otras empresas o tratar de sensibilizar a las mismas personas que trabajan en esas compañías es importante para abrir puertas a personas que están con intenciones de poder dar su aporte y ese aporte hacerlo aquí en el Ecuador. Nos ha ido muy bien, Atuntaki ha sido una de las cooperativas y que han sido seleccionadas por la calidad de su trabajo. Cabe destacar dentro de la serie de programas de responsabilidad social que lleva adelante la cooperativa Atuntaki sus jornadas médicas, las cuales las realizan en lugares en donde la ayuda no suele llegar, con medicinas gratuitas y con atención médica variada y especializada. Estas las realizan movilizando a sus colaboradores, médicos especialistas, logística, todo lo cual es de acceso gratuito para la población asistente y que las ha permitido mejorar de manera significativa la calidad de vida de los mismos. Así lo explica el ingeniero Darwin Vázquez, técnico de responsabilidad social de la cooperativa Atuntaki y según el directivo este sería uno de los causales para que los entes no gubernamentales internacionales les entreguen este reconocimiento a la cooperativa. Las iniciativas que nosotros venimos desarrollando es justamente a nivel de la brigada médica, de las jornadas médicas que la cooperativa Atuntaki participa con las comunidades y socios, con las que nosotros de forma gratuita entregamos medicina general, odontología, pediatría para todos ellos, hombres y mujeres sin distinción, como una especie de inclusión financiera para este lado positivo de la institución. Lograr este reconocimiento implica que a la cooperativa Atuntaki se le apertura un abanico de oportunidades que les permitan seguir creciendo de manera firme y sostenida como lo han venido haciendo, ya que en la actualidad muchas personas muestran mayor empatía hacia empresas e instituciones que se caractericen por ser sensibles e inclusivas a temas de responsabilidad social, mejorando enormemente la imagen de la entidad. Cooperativa Atuntaki, 60 años a tu lado, transformando el Ecuador. La carta fuerte del Ecuador.